Sí, bueno, este año fue la primera parte, toda la primera parte fue virtual y solo el regional se hizo en forma presencial y se hizo en cada lugar, o sea, acá se hizo en la escuela técnica y bueno, participaron cinco chicos y bueno, las pruebas se corrigieron todas en Buenos Aires porque después de eso hubo que escanear todo y mandar en el momento nos habían dado un tiempo muy limitado para escanear todo y mandar así que sí creo que la prueba terminaba a cuatro y media y para las cinco y media teníamos que tener todo mandado así que fue algo bastante estresante por ahí porque uno quiere llegar con todo a tiempo y bueno, después de muchos días se supieron los resultados, los chicos aprobaron los cuatro que tenemos acá y ahora Sánchez de sexto grado, Juan Ignacio Ibáñez de primer año, Pedro Dietler de primer año y Gabriel Smithlein de quinto grado, son segundo nivel, tercero, tercero y primero son cuatro chicos de Cerrito de los ocho chicos de toda la provincia que aprobaron hay dos chicos más de Paraná, uno de Victoria y uno de Concordia, son los ocho participantes de la provincia que van al nacional, aprobaron el regional que fue bastante difícil y como siempre, siempre los regionales son muy difíciles y bueno, así que tenemos esta semana miércoles y jueves se hace el nacional por regiones, o sea, se junta en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, creo que una parte de Santa Fe, creo que Rosario no pero sí hay varios chicos de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos los que nombré recién. Así que bueno, vamos a ver el miércoles y jueves, tenemos dos jornadas son dos horas y media cada prueba, tres problemas por día y después esas pruebas se corrigen todas en Buenos Aires, así que va a haber que esperar unos días, nos van a avisar, el año pasado ya fue así, el año pasado no sé si te acordás que se hizo presencial acá y bueno, se enviaron todas las pruebas y al fin de semana siguiente fue la prueba oral, digamos que ellos te mandan un link para que te conectes y ahí pasan las pruebas, los chicos que explican, los campeones y nombran a las menciones que el año pasado Pedrito tuvo mención especial, una de las menciones destacadas porque hubo menciones y menciones especiales y Pedro sacó mención especial y hubo otro chico de Paraná alumno mío también que tuvo mención y bueno, la nueva manera, diferente, la última vez que se hizo presencial fue en la falda, bueno, extrañamos un poco eso, pero bueno, hay que adaptarse a las formas nuevas y por lo menos es presencial que vamos a tener y en Santa Fe que por lo menos nos va a permitir. Es cerca, pero a la vez es como una salida, que a nosotros siempre nos gustó eso también de socializar, que los chicos se encuentren con otros chicos y para nosotros también encontrarnos con otras personas. Yo tengo mucha gente conocida de Olimpiadas que hace dos años que no veo, o sea que mañana o el miércoles nos encontraremos con algunos conocidos, supongo, no sé bien quiénes van, pero y bueno, vamos a ver cómo resulta todo eso, me gustaría que hablaran ellos. Bueno, Yara, feliz seguramente por haber logrado llegar a la instancia nacional. Sí, sí, muy feliz. Bueno, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia de estar trabajando desde la compu con los seños o cómo ha sido esto? Y difícil porque no es lo mismo que te explican presencialmente que virtualmente. ¿Se ha trabajado eso, se ha tratado de salvar esa distancia? Sí, sí, sí. Ignacio, ¿contento o feliz? Sí, contento. La matemática, yo sé que a vos es algo que te gusta muchísimo y que permanentemente estás ahí prendidito. Sí, sí, siempre, en la escuela, en la escuela todo. En la escuela todo, bueno, y ahora pensando o ansioso por lo del día miércoles? Medio ansioso y medio tranquilo igual, porque si pierdo no pasa nada y si gano, gano algo, pero bueno. Si perdés no pasa nada y si ganás, bienvenido sea. Y sí. ¿Pedro, nuevamente al nacional? Sí, estoy muy contento por haber pasado otra vez. Bueno, ¿esta es la vez número? ¿Recordás? Tres. La número tres que estás pasando esta instancia, ¿no? Sí. ¿Se disfruta? Sí, aunque estoy bastante nervioso porque, bueno, es un nacional. Y como decía Yara, hubo que adaptarse a la computadora, a trabajar virtual. ¿Te costó mucho? Sí, porque cuando explican presencialmente, obviamente entendés más. Al ser virtual puede que no entienda y te cueste más resolver los problemas. Bueno, ¿y ahí quizás también están papá o mamá que te ayuden? Sí, a veces si necesito algo les pregunto. O si no, a la profe. Gabriel, ¿cómo estamos? ¿Contentos? Bien, sí, muy contento. ¿Muy tranquilos? Sí. ¿Feliz de esta posibilidad de llegar al nacional? Sí, muy feliz. ¿Trabajando con Alejandra y con quién más? ¿O Alejandra solamente está acá? Solo con Alejandra. Bueno, ¿es la primera vez que estás en Olimpiadas o no? Sí, la primera vez. Bueno, ¿qué sabías de Olimpiadas y con qué te encontraste? ¿Qué sabías de esto de las Olimpiadas? Y yo no supe nada hasta que me avisaron en la escuela que esto existía, ¿viste? Y me preguntaron y yo dije que yo quería participar. Bueno, y empecé y ahora estoy re contento de que llegué hasta acá. ¿Te gusta mucho la matemática? Sí, me encanta. Ya este primer grado me encantó. Ah, buenísimo. Ale, recordemos lo de la escuela técnica, ¿fue en qué mes? ¿Fue en agosto? En agosto. El 19 de agosto. El 19 de agosto fue. ¿En aquel tiempo? Bueno, hubo que esperar, vos decías, varias semanas. Y casi hasta fines de septiembre que nos enteramos de los resultados. Ya hace un tiempito que estamos entrenando para el nacional, pero hasta que no supimos los resultados, estábamos ahí con problemas más difíciles, pero no nacionales. Y bueno, ahora empezamos con nacionales y sí, cuestan los nacionales, son re difíciles, son muy difíciles. Pero bueno, ellos han logrado un montón, han logrado un montón. Y además yo les decía que tienen que estar muy contentos porque de la cantidad de chicos que empiezan, y son cuatro... Muy pocos los que llegan. Muy pocos los que llegan. O sea, llegar hasta acá ya es un logro inmenso, inmenso. Por ahí no se valora tal vez lo suficiente porque, bueno, porque lo lograste. Pero cuando vos ves que en otras partes no lo logran, cuando sabemos que llegar al nacional es tan difícil, cuando vos ves el listado de chicos y ves que de la provincia han pasado tan pocos, que de todo el país eligen 110, 120 de cada nivel los mejores y que ellos están entre los mejores. O sea que eso es... Tienen que sentirse muy contentos los papás, muy orgullosos de sus chicos. Y además valorar mucho lo que han aprendido porque ellos además ven la evolución, los problemas que hacían al principio y ven los problemas que hacen ahora y la evolución ha sido... Lo que ha crecido. Muchísimo. En el conocimiento. Muchísimo. Y ahora, de cuando hicieron la prueba en la escuela técnica, ¿todo ese tiempo qué pasó? Quizás hubo algo de incertidumbre o ustedes estaban tranquilos que sabían que les había ido bien. Sí, y a la vez nervioso porque no sabía si pasaba o no. Y si no pasaba, no pasaba nada. Pero una alegría cuando me dijeron que ya había pasado al nacional. Pero tenían esa esperanza de poder pasar. Sí. Porque ustedes entre ustedes ya charlan, hacen evaluaciones. ¿Ignacio? Sí. Cuando terminan las pruebas, charlan entre ustedes. Nosotros comprobamos y nos dimos cuenta que los dos primeros teníamos bien, entonces posiblemente pasaríamos los dos juntos, pero hasta que no llegaron no sabíamos bien, no podríamos corroborar que la verdad era nuestra hipótesis. Y ahora, Pedro, decía Alejandra, trabajarlos al nacional, que ya queda muy poco tiempo, ¿cómo has trabajado este último tiempo justamente estos problemas? Para practicar, hacemos los problemas de los años pasados. Son bastante complicados y nos preparamos, verificamos los problemas, volvemos a hacerlo. Y bueno, ya faltan dos días nomás. No creo que hagamos más. Bueno, Gabriel, ¿vos también has notado lo que van creciendo en conocimiento y lo que se van haciendo más complejos esos problemas? Y sí, ya van haciendo más difíciles cada vez. Al principio estaban fáciles y ahora que vais subiendo de nivel, ahora que veo lo de... Sí, del primer día de clase, ahora me parece re fácil. Y sí, cada vez que vais viendo lo que hice antes, me parece fácil lo que hago ahora, me parece difícil. Es bueno ir superando esos desafíos, ¿no? Y sí, es bueno. Estoy contenta de haber llegado hasta acá. Bueno, Ale, a seguir trabajando como siempre lo has hecho por los chicos, porque el único objetivo de todo esto es trabajar por los chicos. El único objetivo, exactamente, es el único. Y bueno, sí, con un poco de dolor porque es mi último año. Y bueno, quiero despedirme con ellos en Santa Fe. Bien. ¿Has dejado, no sé si es una vida, pero toda una carrera trabajando con y para el chico? Son muchos años, son 25 años de Olimpiada. ¿De golpear puertas? De golpear puertas, de conseguir tráfico, de conseguir escuelas, de organizar pruebas. De esto es todo adhonoren porque te gusta, porque es lo que apasiona a ustedes o a otras profesmas, ¿no? Solo pasión, solo pasión que transmiten ellos, ellos con las ganas que tienen ellos. Y que te acompañan. Y que acompañan, sí. Y los papás con la confianza que te depositan. Y bueno, eso es fundamental. Que las escuelas apoyen, que los padres te tengan confianza y que crean en esto. Exactamente. Y que apoyen a los chicos. Y estos dos últimos años ha sido fundamental porque ellos tienen que involucrarse en esto, porque hay que estar conectando, hay que estar... O sea, no se pudo hacer de otra forma. Yo no me animé a volver a la presencialidad porque ya soy grande. Y entonces, bueno, fue difícil la virtualidad. A veces no se conectan, a veces hay problemas de conexión, perdemos la clase, pasa un día. Y bueno, es más complicado. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Yo creo que se pudo bastante. Las pruebas están a la vista. Lamentablemente, muchos chicos empezaron y dejaron. Empezamos con muchos más y terminaron ellos cuatro. Los más constantes. Los más constantes. Aparte de la buena calidad que tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además, el hecho de que hayan quedado ellos cuatro y hayan pasado los cuatro, es muy, muy bueno. Eso habla de la constancia que ellos han tenido en esto. Así que, bueno, creo que me despido de la mejor manera. Y bueno, ojalá el año que viene alguien se encante. Ojalá. Ojalá. Es lo que más deseo, es que alguien tome la posta para seguir. Pero bueno, yo hasta acá. Ojalá. Chicos, felicitaciones y que disfruten, ¿eh? Muchas gracias. Que la pasen linda. Gracias. Ojalá. Gracias por ver el video